Susto en el pantano de Alcorlo el pasado viernes 23 de julio, un padre y sus dos hijas tuvieron que ser rescatados mientras se estaban bañando ante la imposibilidad de alcanzar la orilla debido a las condiciones de fuerte viento. Los hechos tuvieron lugar concretamente en una zona de baño situada a los pies de la ermita de San Bartolomé, en el término municipal de La Toba. Tal y como informan desde el Servicio de Emergencias 112, recibían el aviso a las 15-16 horas después de varios intentos de llegar a la orilla por sus propios medios sin éxito. El dispositivo de emergencias movilizaba a varios medios que finalmente no tuvieron que intervenir, ya que agentes medioambientales lograban rescatar a los afectados a nado, en una operación aparentemente complicada pero que después quedó solo en un susto. Tanto el padre como las dos niñas se encontraban en perfectas condiciones, pero algo cansados por el esfuerzo realizado.